Salimos de estudio esta vez para conectarnos con Enrique Muñoz, Mercado Caraguay. Esto es, a mí no me dicen que no, por la Fanesca, por los granos y pescados y todo lo demás. ¿Verdad? Enrique, buenos días. No te equivocas, ¿qué tal? Buenos días. Sí, fíjate que ya falta poquito para la Semana Santa. Y claro, uno de los, bueno, aparte del interiorismo que trae consigo de la devoción que trae consigo la Semana Santa. Bueno, pues también, ¿por qué no? También pegarse un platito de Fanesca. Un platito, no 10 ni 7. Y como uno de los ingredientes principales es el pescado salado, que es lo que le va a dar el sabor. Hay gente que le pone de pronto sardina de lata, atún, pero bueno, lo tradicional siempre ha sido el pescado salado. Y vemos que aquí en el Mercado de la Caraguay hay mucho. Y vamos a ver qué tal están los precios. Miren, están bien abastecidos y aquí cerca para que ellos, las personas puedan venir y comprar. Señora, buenos días. Cuénteme, ¿a cómo está la libra de bacalao? 6 dólares la libra, caballero. Este, ¿no? Sí, sí, bacalao. El bacalao, ahí está, el más anaranjadito. Este bacalao, este de aquí. Tengo pampanito, tengo lisa y tengo aquí albacora. ¿El pampanito cómo sale? 4 dólares la libra. Aquí tengo más económico la lisa y el albacora, vale 3 dólares la libra. ¿Qué le está llevando la gente más? Bacalao. ¿En serio? Sí, el precio. Sí, y el precio es 6 dólares, lo mismo, módico que se puede decir. Claro, pero yo podría pensar que la gente más llevaría lisa, ¿no? No, no. Creo que a la gente más le gusta el bacalao. El sabor es distinto. Claro. Solo que hay personas que quieren otro distinto, entonces buscan a la opción. A veces también el módico del dinero. Tenemos la lisa, que es la más económica, y tenemos aquí la albacora, 3 dólares. ¿Una libra lisa qué puede ser? ¿Uno, un pescadito? Sí, un pescadito, una libra de lisa, sí. Así mismo la albacora, una libra, un pescadito. Un pescadito. Oiga, y por ejemplo, la gente lleva nomás, creo que una librita de albacora, no creo que lleven más, o más. Llevan más. ¿En serio? Sí, llevan más. Llevan 10, 15, 20 libras llevan de bacalao. Estamos con plata, entonces. Sí. Oiga, el pampanito para mí es nuevo, de que lo pongan también a salar. Es que a veces me piden pampanito, eso ya es el gusto del cliente, el gusto de la persona, cómo desea hacer su panesca. Me parece muy bien que haya variedades, por ejemplo, el pampanito es riquísimo, afuera de esto, también a mí me gusta mucho el pampanito. Sí, exacto. Frito es riquísimo. Frito es muy delicioso, con unos patacones deliciosos. Es riquísimo, pero me agrada que ahora lo salen también. Muchísimas gracias, amiga. El pampanito me parece una opción muy buena. Es riquísimo, a mí me gusta. Y miren las lisitas y también la albacora. Ya depende del presupuesto de cada cual. Acá hay más de los pescados salados. Mi amigo, buenos días. Buenos días. ¿Esto de aquí qué es? Este es el picudo. El picudo. Ah, picudo. El señor tiene otra variedad. ¿Cómo está la libra? La libra de picudo es 6 dólares. ¿Igual que el bacalao? Claro, porque es buen pescado, no tiene nada de hueso, pescado de primera. Ah, picudo y bacalao, el mismo precio más o menos. Aquí también tengo bacalao. El bacalao está a 6 dólares también. Fresco, buen producto. También tengo albacora. El producto que el cliente quiere, aquí mismo se le da. ¿Qué le están llevando más? Bacalao. Bacalao, pues al precio. Es el normal. Picudo, que también está saliendo un poco. Todavía no estamos en bastante venta porque todavía no son los días efectivos, pero igual, ya se está empezando a vender. Claro. ¿Desde qué hora quiere la salud usted de aquí, con su puesto? Aquí estamos de las 6 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. 6 de la mañana, 4 o 5 de la tarde. Bueno, es muy buen horario. Gracias, mi amigo. Y sí, como dice él, recién está empezando eso. Eso, voy a caminar por aquí. Por cierto, porque están algunos puestos acá fuera del mercado, digamos. Porque adentro se está haciendo un trabajo de readecuación. Por eso, los cárnicos también están aquí, más o menos acá afuera. Y los mariscos también, una parte. Se está haciendo un trabajo ahí. Hay mucho pescado salado, qué bueno, porque hay variedad para todas las personas. Por ejemplo, mi amigo, este es su puesto. Sí. ¿Qué es esto de aquí? ¿Ah? ¿Esto de aquí qué es? Bacalao. Este es el bacalao. Ah, lo veo más grande, ¿ah? ¿Ah, cómo tiene la libra? Más grande. 6 dólares la libra. La alicia vale 3 dólares. El picudo vale 4 dólares. El camarón vale 3.50, 3 dólares y 2.50. Está bueno ese camarón, ¿ah? Claro, camarón es grande, fresquito. ¿Ah, cómo lo dijo la libra? 3.50. 3.50. 2.50. Ah, ¿ves? Pero este grande está muy bien, ¿ah? Está sumamente bien. Mi amigo, ¿cómo le está yendo la venta? ¿Todavía no despega, no? Todavía no. Esta fin de semana sí. Todo se movió en un momento. Claro que sí. Y miren, tiene el señor bastante para elegir. Y el pescado salado es una buena opción. Como yo lo digo, compre que usted pueda, pero el bacalao tiene un sabor, es el sabor característico, creo yo, de la fanisca. Pero bueno, depende también de su presupuesto. Y es que con una libra es suficiente, ¿no? Claro, porque el que quiere comprar una libra, compra una libra, una libra, el que tiene una libra, dos libros. Porque no es que se va como que a comer el gran pescado, es para darle sabor. El bacalao salado le va a dar el sabor ideal a la fanisca. Oigan, mi amigo, ¿de dónde vienen estos pescados? ¿Dónde los traen? Estoy viendo de Galápagos. De Galápagos y otros también los traen, que el bacalao viene de Galápagos. Muchísimas gracias, amigo. Aquí el Mercado Caraguay puede venir y tranquilamente encontrar cualquier variedad de pescado salado ideal para la fanisca. Como repito, hay personas a las que le gusta, bueno, le ponen sardina, le ponen atún. Digo sinceramente, no es lo mismo. No es lo mismo. Es rico, sí, pero sin embargo el sabor del bacalao es muy bueno. El año pasado probé con conlisa, también es bueno, pero como repito, no tiene sabor del bacalao. En todo caso, puede ir a los mercados municipales. Aquí en la Caraguay, con cualquier mercado de la red de mercados municipales, se encuentran tranquilamente los puestitos en donde usted encuentra el pescado salado. Además, los granos, los granos es algo que no crece el precio, no sube el precio y por eso sí se puede comprar una librita, una librita de cada uno. Hay gente que le pone los 12 granos para que representen a los 12 apóstoles, pero con 6 creo que puede armar su fanisca tranquilamente. Así que, Hugo Roselena, creo que ya empieza a subir el termómetro, la temperatura de este plato tan característico, tan delicioso, para horas para Semana Santa. Así que ya veremos cómo estiramos el presupuesto para no dejar de degustarlo por lo menos un platito. Enrique, el picudo, sí, el picudo, ¿lo están metiendo salado también o solamente en estado natural? También, también el picudo y el pampanito también, por ejemplo, es algo nuevo para mí. El pampano, claro, el pampano es un pescado de río que es muy rico. Es muy riquísimo. Claro, el pampano sí, lo que pasa es que el pampano es un poquito espinoso, pero de ahí el picudo, pues el picudo, tú sabes, es pura pulpa, no más. Es solamente, llámese, la columna vertebral, es decir, solo la espina de en medio, nada más, el resto es pura pulpa. Por eso el precio seguramente, 6 dólares me parece que tenía. Exactamente. Y el pampano a como, Enrique. Oye, me sorprende que la gente lo está llevando, yo podría pensar que por más barato se lleve otro. Claro, pero el pampanito, ¿a cómo está el pampanito? 4 dólares. Pero la diferencia es poca para decirte con relación a la calidad, Enrique, porque en realidad con el picudo compras calidad. La calidad. Claro. Y el sabor, porque de verdad el bacalao es el mejor sabor tiene. Es igual que el, ¿cómo se llama el bacalao? Tú sabes que el bacalao viene de Galápagos. Exactamente. Y si cuesta 6 dólares, no está, 6 dólares creo que te dijo la señora, ¿no? Exactamente. 6 dólares tampoco es mal precio, porque también es el sabor, ¿ah? El picudo es muy rico. Totalmente. Es muy carnoso. El bacalao es el que le da el sabor real, creo yo, de la panesa. Exactamente. Pero es el bacalao el que tiene el sabor preciso, que le da el toque necesario, conveniente y exacto a la panesa. Puede que el picudo sea muy rico, pero no es para eso realmente. Es como hacer... Oye, ¿y suficiente con una librita? Claro, claro. Enrique, es como hacer paneja de atún, pues no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, mira, me han brindado, no es malo, pero no es lo mismo. No es lo mismo, exactamente, no es lo mismo. Nada que ver, o bacalao o nada. Bueno, volvemos al mercado caraguay. Ahí se encuentra Enrique Montaño. Enrique, adelante con más información. Enrique, ¿cómo estás? Claro que sí, ya estamos acá en el área de los granos. Ya el complemento para la fanesca. Ya presentamos los pescados, el pescado salado, la libra de bacalao. Está a 6 dólares. Otras variedades a 4, 3 y 2 dólares. Pero aquí encontramos, por ejemplo, ya los granitos. Ya armaditos en fundas. Aquí está la haba, está la arveja, el choclo, frejol. Pero faltan todavía más granos. Sí, faltan más granos. Faltan las paciencias, faltan otro tipo de el frejol canario. También falta el bayobolón. Sí, faltan todavía varios. Pero bueno, por lo menos ya van armando de poquito en poquito, van armando ya las funditas. Cada una cuesta un dolarito. Un dolarito, ¿verdad, amigo? Un dolarito. Un dolarito. Ahí está, un dolarito de cada una de las funditas. Además, faltan todavía más granos, como lo digo. Pero bueno, ya tienen especias también. El maní está bueno. Me acaban de dar un tip. Compre el maní así en grano, lo muela y es mucho mejor para la comida. Porque dicen que este aguadito ya viene rebajado. Así me contaron, quién sabe, quién sabe de la cocina. Mi amiga, ¿cómo está? Usted que se me estaba medio escondiendo. ¿Cómo está cada fundita? Cada fundita un dólar, dos dólares. Pero faltan todavía más granos para la fanezca. Falta largo ahí. ¿Qué falta por ahí, por ejemplo? Granos secos, falta ahí. ¿Cómo, por ejemplo? Préjoles, barbanzo, mote, mote cocinado, todo. Eso, el garbanzo, el mote, me estaba olvidando de todo eso. Pero bueno, ya por lo menos ya van saliendo algunos. Ya por la próxima semana ya tienen todo. Ya lunes, martes. Ya lunes, martes, ya dice la amiga que ya tienen absolutamente todo. Lo que puede hacer es, como yo les digo, en verdad la receta original de la fanezca son 12 granos que representan a los 12 apóstoles. El pescado representaría a Jesús. Es la creencia. Pero si usted no tiene para comparar los 12 granos, porque un dólar por cada fundita ya serían 12 dólares en los granos, nada más. Más los 6 dólares de la libra de bacalao son 6, 7 o 18 dólares. Entonces, solo en eso, hacerlo quizás unos 4 dólares más. Pero bueno, con 6 granos tranquilamente usted podría hacer su fanezca. Con esto retornamos a estudios. Ya desde la próxima semana, ahí sí, ya veremos totalmente abarrotados los mercados municipales de los granos secos ya listos para la fanezca. Y no solamente eso, sino también ya los platos preparados. Porque, como en mi caso, que en mi casa no se prepara la fanezca, pero compro fanezca, también hay sitios para poder comprarla para llevar. Que es lo mejor. Para mí es lo mejor.